Son unos payasos, apenas les pegaron tantito y dan cinco mil vueltas y se hacen güeyes y demás. Y las mujeres se parten la madre, y le pegas y se levanta. Tenemos una ciudad donde más han profesionalizado el fútbol femenil, donde se le ha dado el respeto, donde se le ha dado el lugar. Hacia ustedes, por supuesto que hay diferencias con el fútbol arronil. Sí, los sueldos son una cosa disparada por el lado de los hombres y de las mujeres. También sabemos que es un negocio. Y en cualquier negocio, si tú te pones del lado del negociante, dices, a ver, yo aquí genero tantos millones, puedo gastar tantos millones. Aquí genero tantos millones, puedo gastar tantos millones. Al tratar de hablar de una igualdad, es muy difícil poder llegar a esa media. ¿Tú cómo lo ves ya del otro lado? Es que no puedo ser, como le dicen, ni parte. O sea, mi postura, mi rol es, bueno, me tengo que enfocar en mi rendimiento personal como jugadora. Y si digo, ay, caray, me gustan las mejores condiciones. Sí me queda claro que jamás voy a conformarme, jamás voy a quedarme callada cuando veo que algo es injusto. Y si hablamos de justicia, bueno, si me voy al tema del negocio, el producto que se tiene que exponer, lo único que podemos exigir nosotras con resultado es, hey, expónme más. Dame más plataformas. Si tú me pones más plataformas, yo las voy a exprimir. Somos las mujeres muy autogestionables, porque lo hemos aprendido. O sea, nadie nos dijo un manual, ¿no? Nadie nos dijo, así se comporta un futbolista profesional, así se tiene que decir las cosas. En una entrevista tienes que hacer esto. Sí, hay guías y ahí te dicen, no te metes en problemas, pero hay una parte donde nosotros tenemos que gestionar lo emocional, lo económico para poder sortear una competencia y que también sea redituable para nosotras. Entonces, sí es de esperarse, tener paciencia, ser prudentes en no exigir el momento que no es adecuado. ¿Qué voy con esto? Irás tú, a ver, ya, tanto mareadea con tanto palabra, a lo que voy es que hay que ser muy prudentes en que va a llegar el momento donde, hey, ya te di todo. ¿Dónde viene la parte? Bueno, si viene de regreso. Ya, porque no solamente es que tú tengas, si se hace el club y me des todo. También nosotros te solucionamos la parte de nutrirte un equipo competitivo, porque no tenías el conocimiento. No sabías a quién seleccionar. No sabías si esta persona, dentro de su desarrollo integral, que hablamos de lo psicológico, alimentación, era potencial o era candidata ideal para poder nutrir un equipo competitivo. Nosotras mismas, por querer ganar, hey, tú vente, tú vente, así como las cascaditas, pues quieres ganar más bueno, ¿no? Y te lo formamos. Una vez yo lo comenté y dije, a ver, son afortunados porque nosotros por querer ganar llegamos a un grupo de jugadoras muy competitivas que generamos tales cosas por el hambre, el amor al arte y por querer nutrir al femenino. No queríamos que llegáramos a un tope y que se desvaneciera, porque esto, créanme, esta historia es mía, pero te aseguro que el 90%, 95%, incluso las que te mencioné en Selección Nacional, sus historias son muy similares. Y estamos aquí para cambiar ese paradigma, para cambiar esas cuestiones que ahorita somos pacientes. Ok, es un producto que se vende, la televisora, aquí, aquí, pero a ver, tampoco me echa más que eso, ya, bien acá, ¿no? Sí, yo ya sembré. Sí, y nos vamos a partir la madre, nos vamos a dar con todo, pero también apóyanos, sopórtanos, ¿sabes? ¿Hay una rivalidad fuerte entre Rayadas y Tigres? Sí, deportivamente sí. Pero si es así de que, puto, vas a jugar contra estos otra vez. Sí, claro, sí. Y no, creo que mentirían ellas si dicen que no. Sí, somos los mejores equipos. Y podrán decirle a la gente, bueno, sí, son cuatro copas contra una. Pero bueno, es que hay eras, hay eras y hay épocas donde a un equipo le va muy bien y a otro le va no tan bien. Y luego se invierten los papeles y hay que saber aprovecharlo. Pero somos los mejores equipos del país y por eso es catalogado. Y yo lo pongo así como el clásico nacional, regio, porque así se dio. Entonces... Y está el récord de... Asistencia, Ray de la televisión. Que quieras, ¿no? Que se logró el cometido de llamar la atención. De que voltean a ver a la liga. Y se volteó a ver gracias a Tigres Femenil y a Rayadas. Sí, que tenían también el mote del clásico regio, ¿no? Y que había pasado lo que había pasado antecedentemente. Pero ¿qué hubiera pasado si cualquiera de los equipos no se hubiera armado como se armó? Si no tuviera ese nivel competitivo. La gente voltea por el morbo y después ya no lo sigue. Exacto. O sea, la puerta sí la abre, la puede abrir el nombre que traen atrás. Pero si ustedes no la rebanaran, si ustedes no nos generaran esa emoción, se acabó. Entonces está la respuesta. Sí hay competencia deportiva intensa, sí. ¿Qué nos falta como aficionados para que esto reviente? Pues no solamente ir a las finales. Hay que ir todo el torneo. Hay que estar constantes. Hay que demostrar a ver quién es la afición número uno. En todas las jornadas. Digo, yo sé que es difícil, igual en los hombres tampoco pasa, pero lo que tenemos es que involucrarnos más en creer que nosotras nos vamos a brindar al mil por ciento. Esa es una garantía. Somos muy profesionales. ¿Que estamos aprendiendo a hacerlo? Sí. Te estoy siendo muy honestas, sí. Pero hay mucha intención de crecimiento. Hay mucha intención de mostrar un producto entretenido, un producto formativo, un producto multitask, un producto femenino, femenil, hecho por las mujeres, hecho bien. Es nuestro eslogan, o sea, porque no voy a competir con los hombres, ellos son nuestro producto. Pero este producto también es muy enriquecedor. Totalmente. Y hay gente, yo he escuchado, que dicen, a mí no me gusta ir al fútbol de varonil. Me ha tocado escuchar. Son unos payasos. Apenas les pegaron tantito y dan cinco mil vueltas y se hacen güeyes y demás. Y dijo, y las mujeres se parten la madre. Y le pegas y se levanta. Sí. A lo mejor en algún futuro llegará a... Tienen una estrategia ahí que... Hacer esa parte de show que hacen también los hombres. Aunque ustedes también lo hacen a su manera. La bronca que creo que tenemos los aficionados es que comparamos. Cuando son dos productos diferentes. Exactamente. No podemos ponerlos en la misma cajita. Es fútbol. Sí. Uno es femenil y otro es femenil. Sí. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Y cada quien escoge. Finalmente es un negocio. No podemos tener en la misma cajita.